Comperador, el rey de la cumbia Si te gusta a ti la rumba y el ambiente popular La guaracha de mi pueblo es tradicional Es mi rumba caballeros la que invita a guarachar Cuando resuenan los cueros para gozar Olvida tu pena ahora, que la vida es un momento Vivir es todo un cuento y todo se va Y todo se va Si te gusta a ti la rumba y el ambiente popular La guaracha de mi pueblo es tradicional Es mi rumba caballeros la que invita a guarachar Cuando resuenan los cueros para gozar Olvida tu pena ahora, que la vida es un momento Vivir es todo un cuento y todo se va Y todo se va Ven rumbero, a guarachar Ay pero ven, ven rumberito, rumbero, ven a guarachar Ven rumbero, a guarachar Oye rumbero, sueña los cueros que yo quiero vacilar Ven rumbero, a guarachar La guarachar Música Música Música